La pluralidad de España son las autonomías en su propio seno. Por ejemplo, en la provincia de Álava, de la que yo soy, un 98% de la población es castellanoparlante de cuna. ¿Cómo es posible que no se pueda escolarizar a los niños en España? Ellas son las que atacan la pluralidad. Nosotros no defendemos ni creemos una España uniforme. España es plural, pero no son las autonomías las que garantizan la pluralidad de España. Begoña. Yo creo que Andalucía sí que es defendible. Más que nada porque está compuesto por andaluces, que son gente que yo entiendo que merecen también un... No entienden a la hora de las personas, sino del gobierno de Andalucía. No estamos hablando de los... Pero bueno, también estoy segura de que lo pensabas, pero bueno, lo aclaro para que nadie pueda pensar que tú estabas tratando de decir eso. Evidentemente, evidentemente. Yo hago lo mismo siempre que dicen los catalanes. Efectivamente, efectivamente. Y no soy andaluza, pero bueno. Con respecto a la IPA, eso es sesgar los datos mucho. Es cierto que es que en este... Sí, es verdad. Pero si es que es verdad, es que mira las de año pasado y también te va a ocurrir. Y mira las de año anterior y también te va a ocurrir. No, te doy el histórico. Y te explico por qué. ¿Te doy el histórico? Y sí, y te explico por qué. No, te lo voy a explicar yo. Venga. Vale, explícame. No, no, dímelo. No, tú dilo que te lo venga. Mira, siempre, siempre cuando se acaba la campaña de Navidad en Madrid, se produce un descenso del empleo. Siempre. Siempre ocurre. O sea, y además te preciso, suele ocurrir en torno... Entre el 8 y el 12 de enero es cuando más despidos se producen, en este sentido. En Andalucía ocurre, sin embargo, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una comunidad que recibe mucho turismo. Y se produce un repunte en empleo precisamente en fechas en las que, por ejemplo, las navidades recoge mucho turismo. Y eso es así. Si quieres mirar el histórico, puedes comprobarlo. Ocurre todos los años. O sea, que esos eran los datos. No podemos utilizar a nuestro antojo. Pero en cualquier caso, ¿qué ocurre en Andalucía? Efectivamente tenemos unas tasas de paro altísimas. ¿Y sabes por qué? Porque ha calado mucho el mensaje de, bueno, algo que se está escuchando mucho últimamente. A ver cómo lo decimos de manera que no hagas sentir a la gente demasiado mal. Pero cuando te garantizan que vas a cobrar una prestación, hagas lo que hagas. Hablamos de muchos subsidios que existen en Andalucía. O sea, un subsidio que nunca debería haberse... O sea, un subsidio por carácter, por su naturaleza, no puede tener nunca vocación de permanencia. Nunca puede tener vocación de permanencia. ¿Y qué pasa? Que en determinadas zonas de Andalucía sí que se da con vocación de permanencia. Eso te salienta a la... Bueno, varios. Luego, si quieres, entramos en detalle y te lo explico. No, no, di el subsidio. Porque es que, claro, hablar de subsidios, ¿eh? Hablar... Es decir, el tan cacareado... Es que los andaluces en Andalucía ganan el PSOE. Porque el subsidio agrario... ¿Sabes cuánta gente hay ahora cobrando el subsidio? Es que ahora mismo ya hay en todo un panorama el subsidio. No solo el PSOE. Está el subsidio para mayores de 55 años, está el subsidio por cargas familiares, está el del plan prepara, está el Remy, o sea, te puedo contar mil millones de subsidios. Y en Madrid también. Sí. Que no solo en Andalucía. No, pero es que... ¿Quieres vivir en una sociedad donde el que tenga dificultades le pueda sacar adelante, sí o no? ¿Qué hay que...? La educación es que, además, tú como Poder Público tienes una doble responsabilidad y es la de educar a las personas en lo digno que es también el trabajo. La gente, o sea, el español, están equivocando el mensaje. El español lo que quiere es trabajar. O sea, no quiere cobrar por quedarse en su casa. Todo el mundo. Y no te lo contan.